muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión os quiero hablar de las formas de pago que existen o las formas más seguras para poder importar un coche por ejemplo desde alemania ya que es el país donde suele mirar la gente pues de toda europa incluso de áfrica pues para importar un coche nada antes de empezar el vídeo os quiero dejar la descripción el facebook en instagram por si alguien se quiere poner en contacto conmigo no olvidéis de darle like de suscribiros en el caso de que no lo estéis y de compartir el vídeo ya que esto me animaría muchísimo bueno señores pues los bancos los bancos a mí no me gustan mucho los bancos he tenido algún problemilla que otro por el tema este de querer sacar dinero ir a comprar un coche en alemania y tal si vas y quieres sacar tu dinero oye dónde dónde vas dónde vas con el dinero para qué lo quieres si en verdad no te hace falta si haciendo una transferencia claro pero yo quiero hacer una transferencia quiero ir a donde a donde sea hacer la transferencia y que llega el momento porque no me quiero pasar 24 o 48 horas en el mejor de los casos son 24 pero muchas ocasiones son 48 y no vayas el fin de semana tienes que ir o no vayas el viernes tienes que ir un lunes pues para que lo mismo el miércoles tenga la persona a la que le compras el coche la transferencia ya en su banco el dinero en su banco y así pues tú recuperes el coche y volver pero bueno digamos que el mejor método es que vayas con el dinero en la mano pero también es y se puede entender qué tanto dinero en efectivo es malo ya sea por tu propia seguridad y que te lo roben que lo que sea yo que sé vale pueden pasar mil cosas porque el dinero en efectivo muy bueno no es pero como hay mucha gente pues que lo que le gusta es llevar su dinero en efectivo que eso te permite también puedes poder regatar un poco más ya que en alemania pues les encanta el efectivo en alemania se utiliza muchísimo el efectivo a la gente es el yo creo que es el país sobre todo en la europa occidental donde más se utiliza el efectivo de verdad o sea yo no he visto país donde donde más se utiliza el efectivo por ejemplo en comparación con francia aquí está desapareciendo el dinero se paga todo absolutamente todo en efectivo en españa más de lo mismo en bélgica holanda a todos estos países también suecia creo que ya como encontrar un billete es como misión imposible y noruega ya ni os cuento porque ya no existen coches casi de combustión pues imagínense los billetes más de lo mismo están ahí ahí en fin a los bancos cuando tú quieres su tu dinero mal cuando quieres utilizarlo tampoco que te ayuden porque he tenido muchísima en muchísimas ocasiones he tenido problemas pues de eso que yo quiero ir a llegar a alemania pagar el coche y volver vale y por ejemplo pues desde españa yo fui a buscar un coche en febrero fue el mini que lo tenéis ahí en los vídeos si queréis verlo pues la persona que realizó la transferencia porque la realizaron desde españa que le dijeron que sí que es posible que es posible realizar una transferencia inmediata pero que tendría que pagar una comisión y claro la comisión fue de 180 euros o sea imagínate es tu propio dinero que lo quieres mandar a otra cuenta bancaria y que son números vaya que son números es darle a un botón y que va que pasen de esta cuenta a la otra y por eso le hicieron pagar 180 euros a mí me parece una barbaridad una barbaridad bueno en este vídeo yo no quiero hacer publicidad porque tampoco me pagan no lo veo justo el día que me pagan pues ya la haré pero yo utilizo una cuenta que es muy conocida que es una de estas está para mí es la número uno pero bueno está ahí hay otras cuentas que también compiten no hay arriba es una cuenta por internet vale está basada en inglaterra está está este banco digamos está basado en inglaterra con un número de cuenta de otro país de europa pues con esa cuenta de internet la verdad es que realizas tus pagos instantáneamente por toda europa vale ya estés en españa como si estás en alemania en belga o cualquier país pues realizas hasta 100 mil euros instantáneamente y no te preguntan ni te claro a ver te preguntan que si a la persona que le haces la transferencia de las transferencias es de fiar y tal y cual pero normal pero luego realizarla la transferencia y ningún problema o sea que al final si es un coche muy caro yo lo que recomiendo es que sea por transferencia si es por ejemplo un coche nuevo semi nuevo un concesionario un concesionario ya con buenas reseñas de fiar que son nunca se sabe pues mira él puede realizar yo no lo recomiendo vale de esto de realizar la transferencia con antelación y tal pues para que cuando estés tú allí ya esté todo listo y demás porque uno tiene que comprar las cosas habiéndolas visto claro no voy a hacer yo por ejemplo una transferencia de 10 o 10 o 15 mil euros sin haber visto el coche porque bueno pues te arriesgas que llegas allí que no que no haya coche te arriesgas de que pueden pasar muchas cosas y al final pues tú te quedas con una mano delante y otra detrás así que mi recomendación es si es un coche que no cueste muy caro porque hasta 10 mil euros podéis transportar luego queda el tema de la seguridad que no sabéis lo que podéis encontrar de camino que os roben cosa traquen yo que se puede pasar vale se puede dar la situación luego la mejor manera pues es pagando haciendo una transferencia y yo personalmente la mejor forma de pago es la de esta cuenta de internet vale que en el caso de que necesitéis saber cuál es pues me lo preguntáis por privado y yo os lo digo sin ningún problema que es muy conocida ya que no hace falta que yo diga por aquí por esto pues para que luego lo vean 300 personas que no que no les va no les va a hacer más ricos pero bueno que si necesitáis saber cuál es yo ya os lo cuento por privado vale así que bueno la mejor forma por transferencia buscar primero preguntar en vuestro banco porque hay bancos que sí que la verdad es que lo que permiten hacer este tipo de transferencias pero son muy pocos por ejemplo aquí en francia es casi imposible encontrar un banco que te permita hacer una transferencia internacional en españa tengo entendido que algunas sí pero el tema de las comisiones eso ya no me queda muy claro vale así que bueno amigos espero que os haya servido un mínimo de algo este vídeo no dudéis en preguntarme en hacerme vuestras preguntas si tenéis cualquier duda si necesitáis que os gestione que os orienten esto de la compra y venta de coches en alemania pues aquí estoy y bueno cualquier cosa pongas en contacto y nada hasta la próxima